Así como si nada. Y de repente, al finalizar la primera cuadra, se los juro, se los juro, ese fue el sentimiento más... Ha sido el peor sentimiento, presentimiento que jamás he tenido en mi vida, se los juro. Sentí como, no sé, como un miedo. Bienvenidos a Karenina por Europa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Karenina por Europa. El día de hoy, pues, les voy a hacer un video. Creo que se sale un poquito de lo convencional o del estilo al que estoy acostumbrada, más divertido y así. Hoy les voy a contar un poquito acerca de cuál fue mi motivo para venirme acá a Europa. La verdad es que es un poquito fuerte, así que preparen sus españoles. No, pero bueno, ahí va, ¿no? Les empezaré a contar. Cuando yo era una niña así, pequeñola y así, pues, siempre tuve esa motivación de irme a estudiar al extranjero. Me llamaba mucho la atención otras culturas, los trajes típicos, los idiomas, siempre me llamaron la atención. Y no sé por qué, siempre estaba así fijo en mi cabeza que quería irme a estudiar al extranjero. Entonces, yo le pregunté a uno de mis profesores que qué debía de hacer para lograr ese objetivo. Y me dije, pues, que sacar buenas calificaciones para poder tener este... o para poder obtener una beca. Y, pues, eso fue lo que hice. De hecho, yo era la clásica. Bueno, no sé si han visto memes así de las niñas que lloran si sacan 9.5 en una materia y que son las que siempre sacan 10. Entonces, pues, yo era esa niña. Sí, sí. Entonces, pues, bueno, la verdad es que yo siempre me fui preparando. Ya después cuando obtuve... bueno, ya cuando tenía como veintitantos años, veintitantas primaveras. Pues ya estaba normal, tenía un trabajo normal. A pesar de que tenía esta idea de estudiar en el extranjero, pues no era algo que realmente estuviera formalizando en ese momento. O que realmente ya... ya era como mi plan, ¿no? Estaba trabajando en una empresa, digamos, pues de renombre, era internacional. Me iba relativamente bien. Tenía a mis amigas en México, a mi familia. Y, pues, a todos mis seres queridos estaban allá en México, ¿no? Y ya, entonces estaba todo muy normal. Yo siempre he sido como una niña muy hiperactiva. Entonces, pues, siempre me verán como haciendo esto, participando acá y todo. Y, pues, esa época no era la excepción. La verdad que en ese entonces yo estaba estudiando francés, estaba estudiando alemán, estaba estudiando inglés y estaba trabajando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, justamente en mi rutina estaba que tenía que salir más o menos a las seis de la mañana para poder entrar a las siete a mis clases en francés. Después irme a trabajar. Salía como a las seis, siete y después me iba a mis clases de inglés y de alemán, ¿no? Y así, ¿no? Y, pues, esa era siempre mi rutina. Realmente en ese tiempo no tenía novio y, pues, relativamente siempre me la pasaba sola. Y, pues, bueno, entonces un día de esos, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene la historia de lo que pasó, ¿no? Pues, un día de esos yo me salí nuevamente como a las seis de la mañana. Eran como a las cinco cincuenta y cinco o algo así, ¿no? Porque tenía que tomar el metro, ¿no? Entonces, pues, siempre salí un poquitín antes para que no, para que no hubiera ningún problema, ¿no? Salí, empecé a caminar y, pues, según para mí estaba normal, ¿no? Estaba, pues, oscuro como todos los días y, pues, siempre tomaba el mismo camino, ¿no? La verdad es que fue muy extraño porque cuando salí de la casa me acuerdo que a unos dos, tres metros afuera de mi casa había un señor que, pues, estaba esperando, ¿no? Estaba parado en la pared y estaba, estaba esperando, ¿no? Yo, yo me imaginé que, pues, era una persona como común y corriente que, pues, a lo mejor sí iba a ir a trabajar, ¿no? Y, pues, realmente la ignoré, ¿no? Y, pues, como yo también he sido también como, como muy inocente o naif, a veces lo llaman, pues, yo la verdad es que no le tomé importancia, hasta cierto punto lo ignoré y, pues, yo hasta traía mis audífonos. Y, pues, ya, ¿no? Y me acuerdo todavía que cuando salí, este, justamente él estaba del lado a donde yo iba a dirección para el metro, ¿no? Entonces, sí, salí, pasé justo al ladito de él, así, yo creo que quizás así de distancia, ¿no? O sea, casi, casi nos pudimos rostrar porque me acuerdo todavía que había un auto, ¿no? Entonces, pues, estaba así como pegadito, estaba así como estrecho el caminito. Yo, pues, era alto, ¿no? Yo creo que aproximadamente un 80, un 85 y más o menos así lo mido porque, pues, mi novio, mi exnovio era, me dio un 85, ¿no? Entonces, pues, ya como que tenía como fija la altura, ¿no? Este, me acuerdo que traía una sudadera y era de noche, no sé si ya por los recuerdos o por el tiempo, no sé. Entonces, pues, ya caminé, me acuerdo que el tipito me miró así literal. Yo lo sentí así un poco extraño porque dije, o sea, que te miren así tan intenso era como un poco extraño, pero la verdad es que lo ignoré del todo porque, pues, llevaba prisa, tenía mi estrés y siempre tengo un montonal de cosas en la cabeza, ¿no? Y ya, pues, entonces me fui caminando, así como si nada. Y de repente, al finalizar la primera cuadra, se los juro, se los juro, ese fue el sentimiento más... Ha sido el peor sentimiento, presentimiento que jamás he tenido en mi vida, se los juro. Pero sentí como, no sé, como un miedo, es que no sé cómo explicarlo, pero sentí como algo así... No sé, de verdad, no encuentro palabras para explicarlo cómo fue, pero sí fue como algo como muy aprestante. Fue un sentimiento, fue un presentimiento. Y de hecho, ya después hasta me puse a leer un poco de esto porque me sorprendió bastante, ¿no? Y decían que el cuerpo humano, que el inconsciente es súper inteligente, ¿no? Y a veces puede detectar momentos que el consciente no puede detectar, ¿no? Entonces me imagino que mi inconsciente, pues, a lo mejor detectó elementos que prendió como la alarma, yo creo, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero los juro fue como un sentimiento, un presentimiento, un miedo, una alarma tan fuerte que me acuerdo que en ese momento hasta de verdad lo sentí y dije, oh, Dios, por favor, protégeme, ¿no? O sea, de verdad fue horrible y hasta me sentí como si entrar como una dimensión distinta, ¿no? Una dimensión paralela, no sé, fue algo muy sorprendente, ¿no? Y bueno, total, después de que tuve como esta sensación, me volteé para ver qué pasaba, no sé, o sea, les dio todo, fue instinto, instinto, me volteé y me di cuenta que el tipito de verdad me estaba empezando a seguir, ¿no? Me empezaba a caminar y me miraba así súper intensamente, yo creo que a lo mejor fue la mirada en lo que generó el instinto, ¿no? Pero me empezó a seguir y yo, oh, demonios, y dije, bueno, tranquila, Karenina, tranquila, Karenina, continúa caminando, ¿no? Entonces seguí caminando, seguí caminando, pero, y me volteaba, ¿no? Caminaba y me volteaba, o sea, me sentía literal, pues, cazada, ¿no? Así literal como un león va a cazar a su presa, así tal cual, y en este caso, yo, yo era la presa, ¿no? Entonces tenía mucho miedo y pues ya entonces empecé a caminar, a caminar, a caminar y me acuerdo que todavía aquí a la mitad de la segunda cuadra, este, me quité los audífonos, ¿no? Porque dije, no, ya, esto está como muy raro, ¿no? Y en ese momento dije, no, ya, esto está muy raro, de verdad, muy, muy, muy raro, o sea, creo que en general soy como muy positiva y a veces demasiado alivianada, ¿no? Este, pero, pero en ese momento ya era muy extraño el asunto, ¿no? Entonces lo que decidí en ese instante fue no caminar más por la banqueta, sino que me bajé literalmente a la calle y dije, en el caso de que pase un carro, pues le voy a hacer así o algo por el estilo, ¿no? Para que se detenga y me ayude, ¿no? Porque, o sea, sea lo que sea, ¿no? Prefiero que me vea como una tonta y exagerada a, pues, que pase algo más, ¿no? Banqueta, me acuerdo que la distancia entre el tipito y yo cada vez iba reduciendo más y más y más y más. De por sí yo tengo piernitas cortas, ¿no? Soy chiquita. Este, pero les juro que estaba intentando caminar lo más rápido posible, ¿no? Porque me acuerdo que todavía después a la tercera cuadra, pues, se ponía un mercado, ¿no? Entonces tenía como, sí, tenía como la esperanza de encontrarme a alguien por ahí, ¿no? Y pues nada más que haya sido como un susto, ¿no? Ya cuando, seguí avanzando y ya cuando llegué a la mitad de la tercera, ¿cómo se llama? De la tercera cuadra. No, ya, ahí ya fue como mucho. Me acuerdo todavía que me detuve para esto, para esto. Yo tenía mi mochilita y en mi mochila tenía una laptop que me daban del trabajo, ¿no? Porque, bueno, tenía un trabajo bueno, entonces me daban una laptop, ¿no? Y estaba medio pesadilla porque ya además llevaba mis libros y todo esto, ¿no? Y le iba así cargando. Pero, me acuerdo todavía, datos importantes, yo iba vestida muy similar a como estoy ahorita vestida, quizás con, no, obviamente con esta sudadera, ¿no? Pero, pues, sí, iba muy similar vestida. Y la única diferencia es que tenía una colita de caballo, ¿no? Entonces, pues ya, iba en la mitad de la tercera cuadra, como la gente. Y ahí me acuerdo que me detuve, así agafé un buen de fuerza y de, así, ovarios y todo. Y me volteé y le dije, deja de estar siguiendo, estúpido. Pero así, ¿no? Porque para esto había escuchado que a veces, ya ni sé, o sea, ya no sé si sentirme tonta o bien o, bueno, no sé, ¿no? Pero para esto había escuchado que a veces es bueno como enfrentar a ese tipo de personas porque como que no están acostumbrados a eso, ¿no? Ellos están como acostumbrados como a perseguir y tal o algo así. Y en el momento que lo confrontas, pues como que rompes ese patrón de víctima-victimario, ¿no? Entonces, pues, eso era lo que en ese momento tenía en la cabeza. Y entonces agarré, me detuve, lo me volteé y le dije, a ver, deja de estar siguiendo, estúpido. Pero se lo grité, ¿no? Porque para esto él estaba al final de la segunda banqueta y yo estaba a la mitad de la tercera. Y para esto, datos más curiosos de la vida, estaba enfrente de lo que fue toda mi primaria, no, de mi kinder, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, donde estudié de chiquita. Y entonces el tipito, todavía me acuerdo que él estaba tan, pero tan enojado. Tenía una cara como de furia, enojo, ira. O sea, nunca en mi vida he visto una cara así. De verdad, se los juro, era tan, no sé, tanta negatividad. Me adjunta en ese entonces fue, uff, o sea, jamás, o sea, en ningún momento, ni sumando todas las personas que he visto en mi vida, he visto tanto negatividad y odio como él tenía, ¿no? Estaba literal, yo creo que sí, como en ira, ¿no? Algo así no lo sé, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, pues, en ese entonces, ya lo vi así, me di cuenta que empezaba a correr. Uy, no. Empezaba a correr y yo me quedé, oh, no. O sea, literal, ¿no? Y no sé, o sea, no sé explicarlo exactamente porque, pues, existen como estos momentos, el miedo, ¿no? Este, según yo, según yo, según yo me volteé rápidamente para echarme a correr, ¿no? Que era como que el sentimiento, pero no sé si me quedé como paralizada quizás unos segundos y después me echa a correr o realmente me echa a correr, ¿no? Es que son cosas que uno piensa que para mí, o sea, hasta este momento todo había aparecido en eternidad. Para mí habían ya sido diez minutos, ¿no? Pero luego cuando vives este tipo de cosas, pues, son cuestiones de minutos, ¿no? Entonces, pues, sí, me volteé y me eché a correr. Porque yo no di muchos pasos, yo creo que di como uno, dos, tres pasos. Y ella me había alcanzado cuando me acuerdo que me agarró de la colita de caballo que traía. Este, me imagino que por el impulso me agarró. Entonces, yo me fui como para atrás. Y este mismo impulso lo que hizo no fue como que cayera hacia él, sino que caí boca abajo, ¿no? Como traía la mochila y esto, entonces no perdí el aire, ¿no? Este, a pesar de que sí fue un golpe medio feo, ¿no? Pero amortiguó este la mochila. Este, y ya, pero que di boca abajo, ¿no? Para esto, les recuerdo que seguía a la mitad de la calle por si pasaba un carro, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces el tipito se subió arriba de mí. Fue muy raro, ¿no? Y me dijo, este, ya te cargó la... No, así me lo dijo tal cual. Y traía un cuchillote de carnicero. Se los juro, se los juro. Entonces, este, pues ya, luego empezó. Fue muy raro, o sea, de verdad, yo lo he intentado analizar. Ya llegó un punto en el que dije, no, Karen, esto ya... Karenina, esto ya no tiene explicación, déjalo así. Pero realmente fue muy extraño, ¿no? Porque me acuerdo que este tipito empezó a decir cosas, no sé si en otro idioma, o estaba drogado, o no sé qué onda, pero lo que decía no se entendía, ¿no? No, no. Y eso que, pues, yo estaba estudiando francés y alemán y muchos idiomas, yo no reconocía lo que decía, ¿no? Empezaba a hablar como, sí, algo extraño, ¿no? Y empezaba a hacer como figuras bien extrañas con su cuchillo, ¿no? Entonces, sí, eso fue muy, muy raro. Para esto me acuerdo que traía una botella de agua en mi muñeca, en mi muñeca, en mi mano. Y no sé si le llegué a pegar o no, pero sí me acuerdo que empecé a mover la botella y empecé a decir, ay, a gritar ayuda, ayuda, ¿no? Y así. Y, pues, me acuerdo que había una ventanita, este, que había luz, ¿no? Entonces, pensé que a lo mejor las personas que estaban ahí enfrente, pues, a lo mejor podrían salir. Y ya luego pasaron otras cosas que no les voy a comentar porque, pues, no voy a alimentar más el morbo, ¿no? Pero, este, sí, fue muy tremendo. Y me acuerdo ya que cuando ya iba a terminar el tipito, o según yo terminar, no lo sé, me acuerdo que iba a hacer este movimiento, así, bien intenso, pero de verdad que a la mitad de en el aire se detuvo. Y vio hacia adelante, así se movió hacia atrás, se paró y se fue como si nada. Literal se paró, como si nada, y empezó a caminar como Juan por su caso. O sea, ni siquiera se echó a correr, ni siquiera empezó a caminar más rápido, sino que simplemente se fue, ¿no? Y ya, yo me levanté, estaba toda, me levanté así toda como pude, y yo miré hacia el lado donde él había visto, me di cuenta de que no había nadie, ¿no? Yo sospecho que a lo mejor vio a alguien, pasó, y a lo mejor esta personita se fue, ¿no? Porque, pues, no sé, quise involucrar, o no lo sé, ¿no? Pues yo me levanté y yo no vi nada, nada, no, ni a nadie. Entonces me eché a correr otra vez, llegué justamente, terminando esa esquina, pues empezaba un arcadito, donde vendían frutas y verduras, y ahí me acuerdo que me encontré a alguien que estaba poniendo su puesto de frutas, y ya le dije, señor, señor, me acaba de pasar esto, esto y esto, por favor, ayúdenme. Este, pero para eso yo me acuerdo que dije algo así como, este, por favor, ayúdenme, este, mi hermana también va a pasar por este camino y me acaba de pasar esto. Y no sé, o sea, me puse como un poco histérica porque estaba pensando en mi hermana que también tenía que irse a la escuela o a trabajar, no me acuerdo, y el tipito, el señor de la fruta me dijo, no, tranquila, tranquila, ¿por qué no le llamas, no? Y yo le dije, ah, sí, sí, le voy a llamar, ¿no? Pero no tenía, no tenía saldo. Entonces, este, me prestó su celular, llame mi casa, mi hermana me dijo que nos iba por, por ese camino y tal, ¿no? Y ya, ¿no? Yo me acuerdo que todavía estaba en shock, este, todavía fui a trabajar, ¿no? Pero de verdad estaba en shock, me dieron estos tipos flashbacks, me acuerdo que estaba todavía en el autobús y me acordaba, me llegaban, ¿no? Como que estos momentos del tipito arriba y que me decía esto, ¿no? Y así, ¿no? Luego me acuerdo que, bueno, ya después como que cuando ya empecé como a acentuar lo que pasó, me empezó a generar muchísimo miedo, no quería salir, tenía miedo de que estuviera en la esquina, tenía miedo de que entrara a la casa y no probara, tenía muchísimo miedo, muchísimo miedo. Yo creo que jamás en mi vida he tenido tanto miedo y de verdad estaba así como súper, súper traumada, no podía más, ¿no? Tuve una amiga que me escuchó y ella me dijo, bueno, yo conozco a un psicólogo que te puede escuchar, y pues ya me llegó a él, ya lo empezamos a trabajar y todo esto para poder manejarlo. Pero de cualquier manera, este, yo ya no me sentía segura en México, ¿no? Entonces, realmente esta experiencia fue lo que catalizó o lo que realmente me hizo decir, ok, este es el momento realmente para que logre ese sueño que tengo de irme a estudiar al extranjero, ¿no? O sea, mi objetivo tal cual no era quizás quedarme a vivir acá en Europa, sino que las cosas se fueron dando, este, afortunadamente. Pero, este, sí, en ese momento dije, no, yo creo que es un buen momento para realmente darle continuidad a este plan que tenía en mi vida, ¿no? Porque no solo fue el hecho de lo que pasó, lo que realmente me puso muy triste, me dio mucho miedo y todo, sino fueron también muchas cosas que pasaron alrededor, ¿no? Yo me acuerdo que le contaba a mis amigos, ¿no? Y así, y se reían, ¿no? Así como que, ay, no te pasó nada, ay, no es que le pasó a cualquiera, a eso no es nada, y yo me quedaba, ¿qué? O luego, por ejemplo, fue a la policía y les dije, no, me pasó esto, la persona está acá, en la esquina de la casa hay una cámara, ahí pueden, pues, ver quién era, ¿no? Y estaba vacío, o sea, solo es cosa de que prendan la cámara y lo miren, ¿no? Y me acuerdo que me dijeron algo así como, no, a menos que nos des su nombre y su dirección, pues, podremos hacer algo, si no, pues no. Y yo me quedé, ¿qué? De verdad, o sea, tendría que haberle pedido una carta de presentación para que ustedes puedan hacer su trabajo, o sea, eso realmente me decepcionó, ¿no? Y, pues, llegué a la conclusión de que en México, pues, hemos normalizado tanto la violencia, tanto la violencia, que este tipo de casos, pues, se vuelven hasta cierto punto normales, ¿no? Lo cual no es de ninguna manera normal, ¿no? Hemos normalizado tanto la violencia de muchas maneras que hemos olvidado conocer realmente cómo es vivir sin violencia, ¿no? Porque, pues, es algo, no sé, que a fulanito lo asentaron, o a fulanito le pasó otra cosa, ¿no? Y para mí, pues, ahorita ya creo que ya lo puedo hablar de una manera más tranquila, ¿no? Porque, pues, con el paso de los años, pues, lo he ido trabajando, ¿no? Y así, ¿no? Pero sí, cuando les he llegado a contar a los austriacos, a los europeos, cuando me preguntan, pues, ¿qué te pasó? Pues, se quedan muy sorprendidos, ¿no? De hecho, hasta muy afectados, ¿no? Y, bueno, esa fue mi historia. Sé que pudo sonar un poquito como historia de terror, pero, bueno, espero que sirva un poquito para concientizar, ¿no? Me dijeron mucho que fue mi error porque, pues, siempre estaba sola y que no había ningún hombre, o no tener malo, un padre o un novio que me cuidara, ¿no? Entonces, pues, que ese había sido mi error, ¿no? Que no tenía un hombre en mi vida, ¿no? Y yo creo que no es así, ¿no? Yo creo que hay que empezar a concientizar, tanto hombres como mujeres, que los dos tenemos derechos, ¿no? A tener libertad, de ir solos por la calle, ¿no? Y así, ¿no? Realmente esta situación a mí me empujó, ¿no? A querer salir del país y, pues, estudiar, ¿no? Y tuve mucha suerte, ¿no? De que, pues, se dieran las cosas en Europa y que ahora puedo vivir acá. Puedo vivir tranquilamente. Y una de las cosas que realmente valoro es esta tranquilidad de sentirme libre y segura, ¿no? Eso creo que no tiene precio, ¿no? Y yo creo que esta parte de la seguridad, sé que una gran parte es del gobierno y no quiere empezar a hablar de política ni nada, pero creo que también nosotros como pueblo tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De como madres, qué clase de hijos estamos criando, ¿no? Que como personas, qué estamos haciendo, hay que alzar la voz, ¿no? Cuando algo se ocurre, hay que creerles, ¿no? Hay que empezar a hacer ese cambio que queremos ver en nuestro país, porque México es un país hermoso. Pues, yo sé que no soy la única que ha vivido este tipo de situación y estoy muy feliz de que no pasó nada más, ¿no? Este, que no se convirtió, que estoy feliz de que pueda estar aquí y contar esta historia, a pesar de que triste, pero, pues, pueda seguir viviendo, ¿no? Y contando esto y ahora compartiéndoles mis aventuras. Y la verdad es que estoy feliz de poder compartirles lo que estoy viviendo acá, porque... Y bueno, chicos, ese fue el video de hoy, fue algo pesado, me sirvió mucho como de... Para dejar salir nuevamente, pues, todo esto que viví, pero bueno, espero que haya respondido a esa duda que muchos me han preguntado, ya sea en el canal o de manera externa por lo que he vivido. Y, pues, nada, si tienen otra duda, comenten en los comentarios qué les pareció, ¿no? Si conocen a alguien que ha vivido quizás algo similar, ¿no? O qué tipo de temática quieren que sigamos viendo en el canal. Y con mucho gusto se los voy a estar trayendo. ¡Adiós! ¡Chus! ¡Chau, chau!